Muy buenas gentes, soy Logi Y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 3 En el PB, en el servidor PB Probando los rewards de los AD carries Y esta vez nos toca a Kaylin Tenía muchas ganas de traer a Kaylin Aunque me habéis pedido que también traiga a Corki Que también traiga a Queen, que traiga, yo que sé A Miss Fortune, poco a poco vale Intentaré traer todos los campeones Que le han hecho revuelco y que los han cambiado Si es cierto que han cambiado Prácticamente a todos los AD carries Como podría ser Ashe, Twitch Kalista, Jinx, a todos Pero no voy a traer esos porque no son Unos rewards totales, sino les han cambiado Algunas habilidades, pero no son totales Eso probablemente lo traiga cuando salgan El oficial, vale Una vez dicho esto, en este episodio quiero traer El reward de Kaylin, obviamente Kaylin Y también el heraldo de la grieta Que es el nuevo monstruo Que está, o que será, en League of Legends En la temporada 2016 Sale en el foso del Nashor Y hablaremos de ello cuando vayamos a matarlo Sale cada 5 minutos Y desaparece al minuto 19.45 Así que Intentaremos, vale De algún modo u otro Explicaré cómo matarlo Qué es lo que nos da Etcétera, vale Seguramente nuestro equipo también lo vaya a matar O el enemigo 100% Y si lo vemos un poquito Pues lo comentaré así por encima Vale, comentar sobre Kaylin A ver qué es lo que le han hecho Principalmente la pasiva Ya sabéis, cada 6 autoataques El séptimo tiene un headshot Tiene esa pasiva con un daño adicional Pero también el crítico escala con la pasiva Es decir Cada 1% de crítico Es un 2% adicional Del daño que puedes hacer como pasiva Eso quiere decir que si tienes 50 de crítico Tienes un 100% de daño adicional Eso es una pasada Sí, yo también lo estoy diciendo Es una salvajada realmente Pero así lo ha querido Riot Así que así está Kaylin en el PB Con un 100% de daño adicional En el... Cuando llega al 50 de crítico Que es bastante fácil O sea Un 50 de crítico No es para nada complicado En este... Con estos ítems nuevos Así que mola, mola bastante Aparte Por si no fuera poco La W y la E Interaccionan muchísimo con la pasiva Vale, lo iré comentando después Cuando vaya a decir Qué es lo que hace en cada habilidad Primera sangre se va para la top lane Grapes en la parte de top lane Bueno, lo he visto en top Lo he visto en jungla también De AD Carry me mola bastante Pero se está viendo de todas las líneas ¿Eh? Grapes O sea, es que está roto O sea Todos los campeones están rotos Y hay gente que me dice Logic ¿Qué AD Carry crees que es el mejor En esta temporada 2016? O en el PB En la preseason, ¿no? Y digo Es que Todos los campeones tienen sus cosas buenas Y algunos tienen sus cosas malas No me puedo decantar por uno Porque cada uno tiene sus cosas O sea No puedo, de verdad Cuando salga en el oficial Me comprenderéis, ¿vale? Así que yo Bueno, pues Por ejemplo Kaylin tiene Lo que viene siendo siempre ¿Vale? Que es el hecho de Jarrasear Desgastar Constantemente en fase de líneas Un bully lane Duro y puro Pero Cada uno tiene lo suyo Ya digo Así que poco a poco ¿Vale? A ver Comenzamos con Con la principal Habilidad Básica que vendría a ser La Q Lo que le han cambiado Ha sido que la hitbox Es más pequeña Pero si le da A un objetivo Se hace más grande ¿Vale? Pero por lo principal La hitbox en sí Es más pequeña Que en el servidor oficial Actualmente ¿Qué es lo que le han cambiado En lo general? Pues El principal objetivo Es decir Si yo hago una Q así El primero que ha tocado Ha recibido un 20% De daño adicional Y los de atrás Se baja mucho más El daño Pero mejora La La hitbox ¿Vale? Eso es lo que hace Creo que Creo que me he explicado Bastante bien Si no pues Me lo decís en los comentarios O lo que sea Yo intentaré siempre Intentar responder ¿Vale? No tengo ningún problema Cuidado Oh Shen Cuidado Estás recibiendo Un montón de daño Loco Dios O sea Recibido un montonazo Tío Muchísimo O sea Le he tenido que tirar al Geal Ese Geal No ha sido muy bueno Pero es que Tenía que hacerlo Si no moría ¿Sabes? Sorry lag Bueno vale Está bien Vale Me ha metido esto Me va a tirar a despellejar Ahí lo tienes Y voy a tener que tirar también el flash Y puede ser que muera alguien Podría ser Sí Efectivamente Oh Qué buena Qué buena Qué buena Esta ha estado bien Ha estado muy bien Esta vaina puede caer Ah el Geal le viene para atrás Madita sea tío Madita sea y no lo voy a poder matar No tengo más nada Esta vaina Esta vaina es de América seguro O sea No tiene nada de lag Se está comprobando O sea Se ve bastante que Que esta vaina no tiene nada de lag Y se ve bastante fácil Cuando pasa Así que nada Nos vamos a ir para base Y vamos a comprar No No tenemos nada realmente Para comprar Tenemos 800 de oro Con esto nos podríamos comprar Esto por ejemplo Eh También Filo infinito Nada vale Pues me voy a comprar esto Esto mismo Voy a comprar esto Una poción Y vamos directamente Para la línea Qué lástima Si hubiera sido Por ejemplo Yo que sé Una línea más Tendría para Para el pico Pero no me quería esperar Porque mirar Está súper congelada La línea moriría Porque me hubieran congelado Más aún Y no me hubiera llevado Ningún minio O sea Está bastante claro Y creo que he hecho La opción La mejor opción Que tenía La vaina no tiene lag Segurísimo O sea Se nota Se nota bastante A la hora de moverse A la hora de De haber hecho el combo ese Con el El stun al 100 Pero bueno No tiene curación Y diría que Flash Flash sí que tiene Diría que sí que tiene Flash Vale Buen town Buen town Está tanqueando El Shen Vale Sí que tiene flash Ok Y va a morir también Pues nada Hombre Darle kiss A la vaina No es un campeón Bastante bueno Para darle kiss En early game Pues nada Oye Es lo que hay O sea Es lo que hay Voy a ir a por el Zed Voy a ver si puedo matarlo Me molaría matar a ese Zed O mínimo Pushear esta línea De la mid lane Vale vale Estoy llegando Estoy llegando El Grip También llega Uno de los dos ¿Va a matarlo? ¿O no? A ver Ostras Estas Grip Aquí Holy shit No podemos matar a nadie ¿Qué está pasando aquí? Vale Eso lo falla El otro que me ha seguido También Vamos a meter trampas Uff La partida está complicada La partida está muy complicada Zed ha muerto Pero el Graves me ha dado Pero vamos Chaval Por todos lados Me ha dado por todos lados Ese Graves Y encima La línea está bastante congelada La vaina está farmeando De gratis Pero no puedo hacer mucho más Gente O sea Estoy bastante Limitado Limitado Yo creo que sería la palabra correcta Limitarse Pero bueno Vale A ver Comentar también Ya hemos dicho la Q Vale No han cambiado nada más Simplemente eso Después la W Como estáis viendo aquí abajo Sale un número Ese número Pequeño Significa Las municiones que tú tienes Recordáis A Graves Que va con Va a base de las cargas Esos cartuchos Pues más o menos La W de Kaylin También Es exactamente lo mismo ¿No? Se podría decir Por cada Por cada carga que tienes Son la cantidad De trampas Que puedes poner Eso sí Solo puedes poner tres Como no el oficial Pero Las diferencias es que No hace nada de daño Se hace cero de daño La W de Kaylin Y aparte Interacciona con la pasiva Es decir Que si un enemigo Se come la trampa Lo que vas a hacer Va a ser Dar la pasiva Sí o sí Con el doble de rango Y eso es Muy bueno La E también lo hace Ahora hablaremos un poquito Pero voy a vaquear Voy a pillarme esto Compramos también esto Y vamos directamente Para base Porque Si me hubiera quedado Con esa Con esa experiencia Y tal No tenía mucho mana Soy nivel 4 Contra un nivel 6 Me hubieran matado Y no quiero La verdad Porque Me he salido de línea 3 también Vayne ha estado En línea Solamente O sea Ha estado sola Pillando experiencia Por lo tanto Es más nivel que nosotros Aparte Del De la kill Que se ha llevado Al Rengar Y también del Shen Así que bueno Es lo que hay Vale A veces no vamos a poder Ganar la línea O sea Farmear y punto Sabes Lo que podamos Entonces la W Es eso Vale Hace Interacciona con la pasiva Bastante bien Siempre que alguien Del enemigo Pille la trampa Podemos darle Una pasiva Pero independientemente De si tenemos Los 6 autoataques O no Vale Eso está muy bien pensado La verdad Está bastante bien pensado ¿Veis esa marca que sale? Eso es que le podríamos Meter un hit Y saldría pasiva Pero No lo voy a hacer Porque si no Esa vaina Pues me va a acabar matando Y no quiero hacerlo Por el momento Pero para Para que lo tengáis En cuenta Vale Para después en un En un posible late Para que si lo hago Pues lo penséis Vaya Aparte la E Lo que le han hecho Ha sido Bajar el daño adicional Que tiene También le han bajado El rango Lo que viene siendo La hitbox De la E De Caitlyn Le han bajado bastante En cambio Lo que han hecho Es que interacciona También con la pasiva Y hace absolutamente Lo mismo que la W Es decir Que si nosotros Sloweamos A Thresh Por ejemplo Ostras chaval Vale Bien Menos mal Menos mal Que ha hecho eso Pero me voy a tener Que tirar para atrás Baquea 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 Que te matan O sea Baquea Que te matan Amigo Que estamos en la B Vale Habéis visto la marca Shaka Sario Con la E Con la E No pues Es lo mismo Que la W Interacciona con la pasiva Y tenemos el doble De rango Para tirarlo Y aparte Tenemos ese daño adicional Y ya está O sea Es bastante mediocre Pensar que Caitlyn Es un campeón Sobre todo de autoataques No No necesita nada más No es un campeón de No es un campeón de habilidades Como podría ser Graves Vale Vale Vamos farmeando No llevo muy buen No llevo muy buenos ítems Minuto 9 Es un poquito meh Pero bueno A ver si subo a nivel 6 Con este minion Ahí lo tenemos Perfecto Renga Ha tirado ulti Ese Renga Ha tirado ulti Creo que tiene Creo que tiene curación De nuevo Vale Perfecto Ah me ha pillado esta Da igual Da igual Seguimos No Le voy a dar al Thresh Le voy a dar al Thresh A ver si este muere Vamos Un poco más Ah Fuck No voy a matar a nadie Tío O sea Se han ido a nada Los dos Los dos Es que si le doy al Thresh La vaina me pega a mi Y no No puedo hacer eso Tío No me ha venido la pasiva Tampoco Sabes Pero bueno Poco a poco Poco a poco No tengo mucho daño O sea Es lo que hay Ahora mismo Caitlyn Pues Bastante Messi Mirar No puedo ni las quitear Prácticamente Vale La vaina que lleva Sable Es que es mucha diferencia Tiene la activa Yo no tengo nada En cuanto a En cuanto a poder hacerle Slow así Con un item Obviamente no lo tengo Ese Sable de las aguas estancadas Y aparte tiene Life Steel Y eso pues Se nota muchísimo Mirar Si ya está full vida Vale Vamos a llevarnos esto Nos vamos a ir para Para línea Después O sea Después de esto Me voy ya Porque puede venir El jungla Puede venir también El 3 de nuevo Ahí lo tenéis Y creo que Si me compro un pico Estaría bastante guay Porque así tengo Así tengo un poquito De daño Porque tengo 86 Y me hace falta Hay mucha gente Que me ha preguntado Que por qué tengo Este poder de habilidad Ese AP que hay Es por la maestría Las maestrías De la temporada 6 De la 2006 Que diga Están juntas ¿Vale? O sea Para quien no lo sepa Las maestrías van juntas Las AP y AD Y no puedo coger Por ejemplo AD sola Y después AP Si quiero No Van juntas Y ya está No hay una maestría Para cada uno Como está en la temporada 2015 Vale Ese Graves debería de morir Si queréis hacerlo Ese Heraldo Ese debería de morir Vamos Un poquito más Buah Buen flash Buen flash Buah Que buena ulti Si señor Iba a hacerse Heraldo Vale Ahora explicamos un poquito El Heraldo este Y nosotros Vamos a farmear Mientras podamos Vale Este Heraldo Ahora aparecerá Un ojo Ahí Y ese ojo Lo que hace Es que le podéis Hacer daño real ¿Veis que está abierto El ojo ese? Pues si le dais por atrás Así Le hacéis tras Por detrás Al ojo Ostras Estoy stackeado Estaba bugueado Ahí en la torre Bueno Si el ojo del Heraldo Se abre Y le atacáis por detrás El 12% De la vida máxima Que tenga Le hacéis daño real Eso va Fenomenal O sea Va muy bien Para poder rushearlo Lo que pasa es que es un Es un monstruo Que tanquea mucho Y que pega muchísimo Entonces mínimo Contra dos Lo tenéis que hacer Probablemente El que se vaya a llevar El El que se vaya a llevar El Heraldo Sea el top lane Porque así Buffa a los minions Tiene Tiene lo mismo Que el Que el Nashor Ostras Cuidado Vale Menos más tío Tiene lo mismo Que el Nashor Vale El El Heraldo Te da también el bug Te da 40 de velocidad De movimiento Te da un 10% De daño adicional Y ya está Si mueres Lo pierdes Es como un Es como el Nashor En sí Vale Si pierde Si te matan Vas a perder el buffo No es como un azul O un rojo Que se pueden ir Traspasando Vale Vale Nos llevamos esto Voy a tirarme las pociones Que tengo la cantimplora Y el War Probablemente Me lo vaya Me lo vaya A quitar Dentro de nada No Quiero llevarme El pequeño Tío Vale Me llevo El pequeño Al menos Un poquito De oro Pues Me viene Guay Llevo 79 Minios Voy farmeando Bastante Guay O sea No me quejo En cuanto al farmeo Es bastante decente La verdad Así que vamos a poner Un poquito de trampas Por si Por si algo Pasa Que podamos pelear Medianamente Bien Vale Rengar está tirando ulti Perfecto Que buena Que buena Que buena Metemos trampa No le vamos a dar Vale Da igual Seguimos Seguimos Voy a tirar la curación La explosión de la trampa La explosión de la trampa Del Thresh Nos ha quitado Totalmente El slow ese Bastante fuerte Nos hemos comido Las dos paredes Y ya está Debería haberse lo comido El Shen Debería haber pasado Shen por delante nuestro Y que las aguantara Por nosotros Porque no hace daño Pero Simplemente el slow Ya es suficiente Salta A ver si salta El Rengar Vale Perfecto Ahora si que tiene que morir Menos mal Ha muerto la Vayne Que es esto Que es esto Que es esto Ha muerto Ha muerto la de Karrie De verdad me lo dices Vale Cuidado Puede estar viniendo El jungla Vale Zed está para atrás Ha venido Ha hecho un buen apoyo El Azir De la midlane Ahí a la bot Así que está bien Vale Y están pingueando El dragón De hecho se lo están haciendo Ahora voy para allá Dejarme un poquito Que baje esto Aunque cuidado con el Zed Vale 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 Bien 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 Le he metido el slow La pasiva esa O sea La animación que sale Es para que le deis La pasiva Vale Vale A ver Seguimos por aquí Voy a hacerme filo infinito Y después me haré El cañón Que luego comentaré un poquito Sobre ese ítem Y sobre Kaylin En lo general Como es de fuerte Por cierto La ultima No la han mejorado Ni nada Vale La ultima De Kaylin Sigue siendo la misma Absolutamente Vale Aquí me queda 2600 Ok Voy a comprarme Las botas Porque son 500 de oro Y con estos 500 Podré comprarme El espadón Vale Así hago un hueco Y no tengo que venderme nada Y me sale más rentable La verdad Vale Hacemos así Perfecto Y lo tenemos el tirón Vale Bien 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 ¿Cómo va nuestro equipo? A ver Nosotros vamos 1-0 0-2-0 por parte de Azir 0-2-4 Rengar El Graves va 8-0 What? ¿Va 8-0 ese Graves? What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que va 8-0 este tío? Dios mío de mi corazón Menuda fedeada Menuda fedeada Que lleva el Graves Dios mío Vale Está bien O sea Seguramente También será de América Yo por lo general La gente que va bien Digo Es de América O es de Europa Más que nada por el lag No por otra cosa Porque se nota muchísimo O sea Aunque mienta Aunque yo me mienta a mí mismo Y diga que no se nota Así que se nota ¿Vale? Vale Seguimos farmeando Llevamos 100 100 de farme Uy otro 15 Oye No está mal No está nada mal Ese Graves Está muy fedeado Tío O sea Mucho ¿Eh? Y el Olaf Está en la B Absoluta Vale Me voy a salir de línea Me voy a salir de línea En esa bot lane Es que podría farmear Sí, pero No lo veo tan fuerte Porque es que un C Si me pilla con un hook Me manda a base del tirón Porque Vayne Tiene ya Tiene las Ostras No tiene aún la No tiene la bot RK La hoja de re arruinado Me sorprende Me sorprende Que no tenga hoja De rey arruinado Aún Pero mejor para mí ¿Sabes? Vale Graves está por aquí Este es el jungla ¿Eh? Vale Vamos a meterla ¿Vale? Vale Cuidado tío Me ha metido Este Da igual Da igual Podemos Dios mío La fedeada que llevas Colega Chaval La fedeada que lleva Es real Vale Perfecto Ah Lástima Se la ha llevado Joder ahí Con el último autoataque Bueno No pasa nada Seguimos presionando Vale Cuidado con el Olaf Cuidado con el Olaf Que Que Olaf Es bastante counter Dosa de carries Porque es invulnerable ¿Sabéis? A los A los slows Y el único slow que tengo Es la W Y la E Y si no le doy Pues me voy para el suelo Tío Y ahí lo tienes Ahí lo tienes No Shit Vale Estoy muerto Estoy muerto Pero al menos he hecho todo daño Que podía hacer ¿Vale? Acabo muriendo Me ha dado unos 180 de oro Pero está bien ¿Vale? O sea A mí me sale rentable Al fin y al cabo Porque no podía hacer nada Con una ulti que he tirado Olaf Muero sí o sí Y eso lo sabía ¿Vale? O sea Lo sabía Desde que empezaba a pelear ahí Sabía que iba a pasar Así que nada Vale Ha tirado la ulti No La he pillado con linterna Ok Pues ya sé que la hubiera Que había tirado ulti ¿No? La vaina para escapar Pero no La había tirado a linterna Ese Thresh Y punto Vale 1325 Podríamos vendernos Esto ¿Eh? Y tenemos ya El Filo Infinito Es que yo creo que sale muy rentable Yo creo que sale bastante guay Vender esa espada Por el Filo Infinito Obviamente Y lo que nos vamos a hacer ahora Esto lo vamos a dejar Para esto Para el Rapid Fire Cannon Que viene muy bien Porque con Kaylin Un 35% de Un 35% Un 35% de rango adicional Te viene genial Para Kaylin Pensar que es el campeón Con más rango De todo el juego Aparte de Tristan A nivel 18 Claro está Pero por lo general Kaylin es el que más rango tiene Y un 35% Pues está muy bien O sea Está muy pero que muy bien Vale ¿Ese es Faker O qué pasa aquí? Es Faker El Z ahí Con los moops Vale ¡Ah! ¡Dios! El rango Por favor Se ha quedado a nada Para poder matarlo ¡Ah! Se ha quedado a nada A un pixel Se ha quedado a un pixel Vale Aquí hay alguien Está el Graves ahí O sea Vamos a ver si lo podemos matar Vale 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 Da igual Da igual Da igual Seguimos Sigue Métale el taunt O algo What the fuck Tampoco mueren Pues na 300 de pink Ah vale Que el Graves también es de Es Europa Pues nada Pues se ha fedeado Pues no sé por qué Tío Porque Un Graves contra uno La hace en top ¿Cómo ha podido ganar? O sea No lo entiendo Pero vale Puede ser O sea Si lo ha hecho es por algo Vale Tengo la curación Vale Está el Azir aquí El Azir debería de reventar La verdad El Azir debería de reventar Amigo No No le he dado Un ataque último Ah Dios A 30 de vida Se ha ido Que mala suerte Estamos teniendo esta partida Por favor Se están yendo a todos Nada de vida Tío Quiero llorar O sea Quiero llorar Quiero llorar porque ¿Cuántas veces han ido En esta partida Nada de vida? Un montón Un montón Si fuera una vez Pues digo Venga Logi No llores Pero se han ido tantas veces ya Que te destruye el Kokoro Sabes De todas las veces que se ha ido Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que hay Ya hemos visto el heraldo Del heraldo de Agrieta Lo hemos visto antes Así que bueno Se va al minuto 19.45 Ahí ya ha desaparecido Al minuto 20 Aparece Nashor Y ya está Está muy bien Para hacer snowball En la top lane Viene genial De hecho Por lo general Sería el top el que se lo haga Pero no me extrañaría Que los junglas Smitearan el heraldo Para llevárselo ellos Vaya No tengo ni idea De cómo saldrá en el oficial Pero bueno Hay gente que me ha preguntado Qué son estos iconos Que aparecen aquí Y estos iconos Son las maestrías Las últimas maestrías Que han puesto El jugador en sí En esta partida Te da pues Una posible idea De lo que lleva Está bien hecho Está bien hecho Eso lo puedes ver Con el Lord King Ay con el Lord King Con el Lord Nexus Por ejemplo Así que está bien Que lo implementen En el juego mismo Uf Cuidado con ese hook Madre mía tío Lo estaba Lo estaba oliendo ya O sea digo Dios mío Ese hook Me llevaba Me llevaba Al inframundo Vale se acaba muriendo Nos falta poco Para Fire Cannon Nos falta Mil O sea Nos falta unos 700 de oro Mejor dicho Porque tenemos 300 Y una vez tengamos Eso Ya cambiará un poquito Ya cambiará un poquito Y se notará Bastante más Vale Menos mal Ha muerto Ha muerto La baile Por favor Vale Ese también ha muerto Pero este también Va a morir O sea No me digas Tío O sea Vale Ha muerto Sabes Menos mal Menos mal Si muere una vez Pues bueno Al menos Algo es algo Se le ha llevado el 100 La de Vayne Le ha dejado a un hit La Vayne Le ha dejado a un hit Con la ultimate Pero con el rango Que tengo y tal Podemos ganar Bastante fácil En dos contra dos Vale Me voy a tirar la torre Y voy a por el Fire Cannon Del tirón Vale Ahora comentaré un poquito La diferencia entre él Y el Static Y así para que veáis Principalmente Tanto el Static Como el Fire Cannon Tienen las mismas estadísticas Vale Cambiando a lo mejor Un 3% de velocidad de movimiento Cambiando a lo mejor Un 5% de crítico Entre una y otra Mirad Marksman Eh Static Tiene 35 de Attack Speed 30% de crítico Y 5% de velocidad de movimiento Y este tiene 30 de Attack Speed Que son 5 menos Crítico es lo mismo Pero el Fire Cannon Tiene un 3% de velocidad De movimiento extra ¿Cuál es la diferencia Principal? La que es importante Pues que el Static Shift Viene para poder Pusear en Early Game Y el Fire Cannon Es más para campeones De rango Como podría ser Kaylin Como podría ser Tristana También vendría Bastante guay Y pienso que es un ítem Muy interesante Muy pero que muy interesante Vale Vamos a ir a por el Spectral No, Spectral no es Bailarín Shadows Podría ser Shadow tampoco Bueno, se hace con el Seal Esto, el Bailarín Vaya, no sé cómo Vale, Phantom Dancer Es que lo tengo en España Desde hace tanto tiempo Que ya ni me acuerdo Cómo se dice en inglés Menos la Bot RK Que siempre lo tengo ahí Ya en la cabeza Pero vamos Vamos a hacer el El Bailarín Porque está muy fuerte El Bailarín Sinceramente Y creo que nos va a venir Bastante bien Vale, se ha hecho uno Contra dos Es Olaf Es que por eso mismo He dicho que es muy raro Que el Olaf Hubiera muerto Contra el Graves Ocho veces Es súper raro, tío Vale, este Graves Va a morir, eh Este Graves, amigo Vale, ha muerto Ha muerto por la ulti Perfecto Vale, ¿Quién hay abajo? Nada, nada, nada Voy a pushear Mirar esto, ¿vale? Quiero que os deis cuenta de esto ¿Veis el rango este En rojo que aparece? Este aura Pues es el máximo rango Que podemos hacer Mirar la torre, ¿vale? He atacado Sin que ve de la torre Pero solo es un autoataque La gente se piensa Que con este ítem Es para siempre O sea, para siempre Me refiero a todos los autoataques ¿Vosotros creéis Que van a poner un ítem Con un 30% De... O sea, con un 35% De rango extra A todos los campeones A de Karisen Y al ítem más roto De todo el juego O sea, es imposible Que lo hubieran hecho así Y hay gente Que de verdad Se lo pensaba Y se lo creía Pues no, gente, no O sea, solo es para un autoataque Cuando se carga a 100 ¿Veis, no? Se carga a 100 El ítem en sí Y ya está Es como el stati Literalmente Vale, vamos a por este Menudo KS Y esto ya que no podemos Vale, vale, vale Perfecto Me llevo ahí una kill Bastante... Bastante rica ¡Wow! Joder, eh Joder con el... Con el Azir Se la ha hecho ahí Tiene daño, eh El Azir 157 Y tiene un daño brutal Vale 140 minions 141 Cuidado con el... Cuidado con el Graves Cuidado con el Graves Pero igualmente, eh O sea Me da igual a mí A mí me da bastante igual Igualmente Ya he hecho un par de KS, eh Pero un par de KS De estos de... Un hit Una kill, ¿sabes? Es bastante... Bastante report eso Pero bueno Me lo vais a perdonar, ¿vale? Vale, a ver si le hago La E al 3 Me molaría hacerle la E Así veis... A ver... ¡Oh! ¡Wow! No tengo maná, tío Vale, perfecto ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Sí, señor! Vamos Buenísima esa Muy buena por parte del Azir Apenas tenía maná del Azir Pero se la ha marcado Aparte Yo no tenía maná tampoco Quería darle una E Pero en ese momento No tenía maná Menos mal Que el Azir no había vaqueado Porque si no estaba muerto Vale, cuidado por aquí Quiero hacerle la E Para que veáis la pasiva Cómo interaccionan Simplemente sale Esa plantilla Que hemos visto desde el principio Es la misma para la W Y a ver si viene este ¿Me lo va a quitar? ¿No me lo va a quitar? Vale, sí que viene Vale, hacemos así Y metemos kit ¿Vale? A veces sale la pasiva Porque tienes que hacerlo muy rápido Y a veces no sale Realmente No sé cuándo va a salir El 100% de las veces Diría que no sale El 100% de las veces Pero por lo general Sí, ¿vale? ¡Oh! Se ha quedado otra vez A un hit ¡Por favor! Es que se queda todo el rato A un maldito hit Chaval ¿Cuántas veces? ¿Alguien por favor? ¿Alguien por favor? ¿Ha visto cuántas veces Se ha quedado esa vaina Nada de vida? O la vaina O cualquiera del equipo enemigo ¿Eh? Porque llevo 8 asistencias Y di... Ostras Cuidado loco ¿What? ¿Me voy? Buena ulti Buena ulti Buena ulti Menudos quiteos Menudos quiteos Sí señor Vámonos Ostras Que viene el otro también Madre mía Me he venido muy arriba Que me va a matar No, no, no Yo corro más Yo corro más 3 ¡Uh! Sí señor Madre mía Tío Que buena Ha muerto el 100% Ha muerto el 100% Ya animándome ahí Venía el 3 ahí Todo encarado por mí En fin Vamos a comprarnos Bailarín Y con el Bailarín Ya sí que esto cambia mucho A las cosas eh Cambia absolutamente todo Ahora Bailarín Tiene mucho daño Mucho rango Y mucha velocidad de movimiento Y hay de ataque Perdón Y eso mola muchísimo Vale Vamos a ir a por las Whisper A las Whisper Nueva Como tienen a 3 Tienen también a Olaf Creo que me voy a Creo que me voy a comprar El ítem de De por cada Por cada más vida que tengan Por cada más 50 de vida que tengan 15% de ataque para mí Creo que sí que voy a ir a por ese Porque está bastante guay Vale Cuidado Azir Amigo mío Voy a salvarte Como tú me has salvado a mí Ni de coña O sea no llego O sea no llego Lo he intentado Vale Yo estaba ahí en base En base diciendo Que sí que te podría salvar ¿No? ¿Qué ha pasado? Han hecho surrender What the fuck No ¿Por qué? Han hecho surrender Bueno Es lo que hay O sea No puedo decir nada más No puedo decir nada más Porque los surrender No son culpa mía ¿Sabes? Así que Nada más Vamos a ver El daño hecho Quiero ver el daño hecho Y toda la pesca Esta No creo que haya hecho mucho Pero tampoco poco ¿Vale? A ver Vamos a ver las diferencias Oye El segundo El segundo de la partida No está mal Es que claro ¿Cuántos he matado? ¿A 8? ¿A 6? He matado a 7 ¿Vale? 7, 2, 8 Pero mirad cuánto Cuánto nos hemos quedado 18.400 de daño hecho Y es que nos quedamos A nada Todo el rato de matarlos A un literal hit Pero bueno Es lo que hay A veces tienes esa suerte Por desgracia O por suerte Pues es lo que hay Así que nada más El segundo con más kill O sea con más daño del equipo En cuanto daño ha tanqueado He tanqueado bastante 10.700 El segundo menos De todo el equipo O sea eso es mucho Segundo No ha sido el que menos El que menos De toda la partida He tanqueado Ostras pues perfecto Entonces eso significa Bastantes cositas Y poco más En cuanto a oro También el segundo El primero El Graves O sea el Graves 19 kills What the fuck O sea he alucinado 19 kills con Graves Es mucho O sea Vale es un campeón Que está bastante fuerte Ahora mismo Hay que decirlo Pero todos los ADK Y en lo general Están fuertes Bueno Pues nada más Esto ha sido La partida de hoy Un poco Un poco lástima Que hayan hecho En su render ¿No? He traído tres ítems En Filo Infinito El Fire Cannon Y el Bailarín Que está muy fuerte El Bailarín Y poquito más Las botas Iba por las últimas palabras Y de último ítem Seguramente sería un Death's Dance Que es el otro ítem nuevo Que han hecho Realmente Que el Bailarín Bueno Bueno Que deciros Es un buen campeón Que el Bailarín O una Bailarín Y con una Jinx ¿Veis un poquito Con la pasiva también? Y la ultimate no la han cambiado Por lo general Han mejorado Que Kaylin sea Un campeón A más autoataques Como ya era antes Y ya está Yo creo que está bien ¿Vale? Kaylin es un buen campeón No creo que sea tan fuerte Como otros rewards Pero sí que sigue siendo fuerte O sea Hay que decirlo Porque los ítems están fuertes Así que Kaylin está fuerte Por lo general Y poco más Espero que os haya gustado La partida La verdad Estoy muy contento Con esta miniserie Que estoy haciendo En la pretemporada Porque veo mucha gente nueva Mucha gente nueva Veo mucha gente Que le está gustando muchísimo Y yo sinceramente Me alegro O sea Me alegro una barbaridad De verdad Muchas gracias Por el apoyo Que estáis dando A esta serie En lo general No sé si esto Cuando acabe Pues seguirá Y la gente nueva O no seguirá Pero hay que disfrutar El momento ¿No? Eso siempre me han Me han recomendado Así que yo disfruto El momento en el que Hay mucha más gente En la que nos lo pasamos bien Viendo la Los nuevos cambios Y poquito más Si no estáis suscritos Pues me alegraría muchísimo Que suscribierais De verdad Traería más campeones De hecho Voy a traer prácticamente A todos los campeones Con Reborn Como he dicho Al principio de la partida Y poquito más Espero que os haya gustado De verdad Me gustaría que le dáis Un like también Para apoyarla Y nos vemos en la siguiente Un placer Y adiós